Este es el Minuto a Minuto de la información más importante generada en el Estado de Veracruz este 3 de diciembre del 2013. Comenzamos. El gobernador Javier Duarte Ochoa entregó la medalla Adolfo Ruiz Cortines 2013 al periodista Proilán Flores Cancela, luego de que el Congreso local lo eligiera por su trayectoria y aportación a la sociedad veracruzana. En sesión solemne se entregó el reconocimiento donde se destacó la trayectoria en el periodismo veracruzano y nacional del galardonado, en la que ha demostrado su compromiso indaginable con el libre pensamiento y la cultura. A pesar de las condiciones adversas en materia económica y financiera que se enfrentan en el nivel nacional, el presupuesto del 2014 para Veracruz registrará un leve incremento. De acuerdo con el anteproyecto de presupuesto que se analiza en el Congreso del Estado, se tiene prevista que en el 2014 el Estado tenga un presupuesto total de 94.972 millones de pesos, es decir, poco más de 4.000 millones más de los ejercidos durante este año. El próximo año el presupuesto privilegiará el gasto social para abatir rezagos y brindar atención a los sectores de la población, que presentan condiciones de pobreza, aseguró el gobernador Javier Duarte Ochoa. Se contempla que el 76.6% del gasto será para el desarrollo social, el 15% para actividades de gobierno y el 4.2% para desarrollo económico. El externo de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue intervenido en la unidad coronaria del Hospital Médica del Sur. Por problemas con la presión arterial, los ex colaboradores descartan que haya sufrido un infarto, pero se sabe que la ex abanderado a la presidencia de la República presentó molestia en el pecho y tiene una crisis hipertensiva. La próxima semana el DIF Municipal de Boca del Río podría poner en marcha la obra para adaptar la primera playa para personas con discapacidad, informó la presidenta del organismo asistencial, Tere Malpica de Estandil. En el marco del Día Internacional de Personas con discapacidad, excusó que el proyecto ya fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En las condiciones del clima para el Estado de Veracruz se prevé una recuperación gradual de la temperatura diurna, persistiendo el ambiente frío a muy frío con potencial de heladas al amanecer en zonas serranas del norte y centro de lentidad, presentándose un ambiente frío en zonas montañosas y de templado a cálido en planicies costeras. Esta y más información podrá consultarle en el portal de noticias elgolfo.info. Yo soy Dulce Ricali, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!